El secretario del Ayuntamiento, Manuel Cota Becerra, habló del reacomodo que se hizo con Mariano Mancera Escandón, quien estaba fungiendo como director de Asuntos Internos, una dirección ficticia que no servía para nada al no estar constituida por el actual gobierno, trabajo que estará haciendo la Contraloría Municipal. Dijo que ahora será subsecretario en vez de Orlando Saucedo Pinta, a quien le crean un puesto como asesor del Ayuntamiento. Pues como bien saben, siempre hay enroques y cambios de funcionarios públicos, durante los 100 días hasta mitad de administración es normal los enroques para poder ir ahora sí que reforzando lo que es la, y robustecer a los funcionarios y pues bueno, para conocer diferentes áreas y en el tema político y también de seguridad directa que hay que trabajar con el mando único, con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, con la Secretaría General, con ahora sí que la Fiscalía del Estado, trabajar también con la Guardia Nacional, con lo que es con las reuniones de seguridad que llevamos a cabo todos los días. Sí, estando con nosotros en nuestra administración, es un funcionario que trabaja y opera directamente en la Dirección de Seguridad Pública, también a cargo de la Secretaría General y pues seguiremos trabajando en la operatividad de Cozumel y vigilancia que requiere de la prevención diaria de todos los delincuentes de la isla. Sí, sigue estando como asesor y pues bueno, cualquier función que se le pida pues va a llevarla a cabo como cualquier, ahora sí que personal administrativo que tenga el gobierno. ¿Qué queda en asuntos internos? Ahorita no se ha creado el órgano de asuntos internos, por lo que tenemos una Contraloría Municipal y se acaba de aprobar el nuevo reglamento de la Contraloría Municipal, el cual ya viene a tener siete direcciones o subdirecciones en este caso, por lo que el tema de la vigilancia y el bien funcionamiento y comportamiento de todos los funcionarios públicos, pues bueno, también baja a través de la Contraloría y por cualquier denuncia o mal comportamiento de estos funcionarios, pues puede recaer entre una falta administrativa o hasta una suspensión de la misma. Una dirección tiene que estar en el reglamento orgánico del municipio, por lo que todavía no se ha aprobado esta dirección, no tiene presupuesto, pero pues ya tenemos el nuevo reglamento de Contraloría que muy bien tiene las mismas funciones y si en su caso se llega a aprobar la dirección de asuntos internos, pues bueno, podemos trabajar de la mano en el nuevo reglamento orgánico del municipio.